Amigos, tenemos nueva colaboración en el canal y para esta ocasión los compañeros de BeamMonk nos han pedido que hagamos una review oficial de sus productos para su página de Amazon, así que si me estás viendo por Amazon soy Jink999, el que comenta lo que en tu pantalla se mueve. Así que lo que se mueve en tu pantalla es este mando, que es el primero que vamos a revisar, y en lo que voy procediendo con el unboxing os voy a ir comentando las compatibilidades que tiene este mando. Lo podéis usar para Nintendo Switch, ya que tiene giro escopio, para ordenador, como es obvio, Windows 7, 8 y 10, también para PlayStation 3 y por último y más importante para tablet Android y móviles Android. Al ser un mando inalámbrico viene con este USB, que es un receptor de Bluetooth 2.4G, lo cual nos facilita la emisión y recepción de lo que es la información del mando. Este USB es 3.0, así que todo aquel que se pregunte si estas cosas tienen input lag o algo, no, no tienen input lag y de hecho ninguno de los mandos que he traído al canal tienen ese tipo de problema, si no ya me hubiese quejado. No tiene input lag debido a las altas transferencias y lo único que estamos transfiriendo con el mando es información de que estamos pulsando botones, no estamos haciendo un directo o algo así que requiera una gran transmisión de datos, ¿no? Dato extra sobre este USB. Bueno, es que si lo quieres utilizar en Android, ya sabéis que los Android tienen un USB tipo C, entonces te va a tocar comprar un adaptador OTG que lo que hace es transformar el USB en USB tipo C. Entonces, el USB tipo C con el USB conectado, pues ya lo pones en el Android y te funciona perfectamente. No en todos los juegos, porque no todos los juegos permite usar el mando, pero sí en muchos emuladores y eso viene genial, ¿no? Para jugar. En la parte superior del mando vemos esta entrada USB tipo C y es para que podáis usar este cable que viene incluido con el mando dado que es el cargador. Este cable lo conectáis al USB del ordenador y el USB tipo C al mando y ya se os pondría a cargar. La carga dura poquísimo, una horita, hora y pico. Y de todas formas, si os quedáis sin batería, podéis usar este cable quitando el USB receptor de Bluetooth porque no nos haría falta y lo podríais usar tanto alámbricamente o con el wireless, que sería el receptor de Bluetooth, y usarlo sin cable, ¿no? Así que tiene esos dos chances. De todas formas, este cablecito no es muy largo, así que si es para estar cerquita del ordenador o de la consola, pues bueno, es viable. Pero yo lo recomiendo usar siempre inalámbricamente, dado que cargar y descargar a la vez nunca es bueno. Así que ese consejo que os doy, a modo personal. Lo más destacable de este mando son los botones traseros que trae llamados M. Son cuatro botones configurables a tu gusto y esto pues aporta bastantes ventajas a la hora de jugar. Y ahora os voy a poner un ejemplo para explicar estas ventajas. Dark Souls es un juego que seguramente os guste a muchos de vosotros. Como ya sabéis, en este videojuego, para mover la cámara se utiliza el joystick derecho y para correr con el personaje necesitamos mantener presionado el botón B. ¿Qué pasa con esto? Pues que, a no ser que tengas dos pulgares, no vas a poder correr y mover la cámara al mismo tiempo. La ventaja de este mando es que tú puedes asignar un botón trasero a este botón B, que se hace de la siguiente manera. Mantienes un botón trasero, pulsas una vez Back, después la luz del joystick se pone de color rosa, pulsas una vez B y para confirmarlo vuelves a pulsar el botón trasero. Ahora, una vez asignado el botón trasero, podemos correr y mover la cámara simultáneamente. Así que personalmente considero que estos mandos que traen estos botones traseros M son una ventaja a la hora de jugar y muy recomendable por el precio que tiene. Pero esta no es la única ventaja que trae este mando, ya que cuenta también con la función de turbo. La función de turbo ya la llevamos viendo en mandos de PC desde hace ya bastante tiempo, pero no mucha gente sabe cómo se utiliza. Así que os cuento brevemente en qué consiste, y es que el modo turbo lo que hace es repetir como si fuesen muchísimas pulsaciones de un botón que tengas mantenido y así evitas cargarte el mando en la marchacando botones. Así que sencillamente mantenemos por ejemplo la X, como si quisiésemos aporrearla muchas veces, le damos una vez al botón de turbo y la luz del joystick cambiará a roja y empezará a parpadear. Esas son las pulsaciones del botón. Y para cancelarlo pues le damos otra vez al botón de turbo sin soltar el botón que hemos asignado para esa función y ya la luz se torna azul otra vez. Y hablando de luces, las luces de los botones también se pueden regular o configurar y sencillamente es con un combo de botones. Os lo explico brevemente. Mantienes los gatillos LT y RT junto con el R3, que sería el joystick derecho apretado, y con la cruceta arriba y abajo vas modificando la intensidad de las luces. Tiene 5 modos de iluminación, 5 intensidades, y las puedes regular a tu gusto. Si quieres apagar las luces de los botones A, B, Y y X, sencillamente tienes que mantener pulsado durante 10 segundos los gatillos L y R. Entonces las luces se apagan. Y para reactivarlas, pues más de lo mismo. Mantienes otros 10 segundos los gatillos L y R y se reactivan. También tiene 5 modos de vibración, 5 intensidades de vibración mejor dicho, que se regulan manteniendo la tecla de turbo y con la cruceta arriba y abajo. Lo último que me queda por añadir sobre este mando es que como veis en la parte superior tiene estas dos ranuritas, estos dos enganches, que sirven para que le podáis acoplar un grip. Un grip es una pieza de plástico que sirve para que enganches el teléfono y se te quede sujeto al mando con esa pieza. Entonces es una pieza bastante útil y si lo vais a usar para teléfono pues quedaría como una mini portátil, un mando de estas características con vuestro teléfono encima. Así que es una pieza bastante curiosa y digna de tener en cuenta y muy de agradecer que se pueda enganchar a este mando, la verdad. Por último, el coste del producto de este mando son 35 euros y para ser un mando inalámbrico y con botones traseros configurables a tu gusto pues es un precio bastante razonable. Aparte de este mando inalámbrico, los compañeros de BIMONC también tienen una versión alámbrica del mismo que consta con dos metros de cable, así que está bastante bien. Te ahorras el tema de cargar el mando, de que se te desconecte en mitad de la partida y eso está muy bien. Cumple con todas las compatibilidades del mando anterior y con todas las funciones exceptuando los botones M. Esta versión alámbrica no trae estos botones traseros, lo cual es un poquito meh porque la diferencia es de tan solo 5 euros en comparación con la versión inalámbrica, así que por 5 euros más sí que os merece la pena ir a por la versión inalámbrica por esos botones traseros, que es una ventaja que está bastante suaguerífica, como diría el compañero SORRILAG. Pero como veis, a diferencia del primer mando, esta versión alámbrica consta con más colores. Tenéis el producto en color azul, que es este que estáis viendo en pantalla, azul metalizado, que es precioso, me encanta. En negro, que es este otro que estáis viendo en pantalla. Y mi favorito, rojo metalizado. Hubiese sido perfecto que hubiesen incorporado estos botones traseros, pero no se puede tener todo en esta vida. También tienen una versión plateada, pero no tenían stock de esa versión plateada en ese momento, así que por ahora estos son los manditos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjate un me gusta, compártelo, y si me estás viendo por Amazon, pues espero que esta review te haya sido de utilidad y te ayude a decidirte por un producto u otro. Así que esto ha sido todo, cracks, y hasta la próxima.